¿Cómo solucionar el error de Steam sin conexión? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. El error de Steam sin conexión puede ocurrir por varias razones, como problemas de red, archivos corruptos o configuraciones incorrectas. Aquí tienes algunas soluciones para resolver este problema. La primera es verificar la conexión a Internet. Asegúrate de tener una conexión estable, reinicia el router si es necesario. También podrás reiniciar Steam. Cierra completamente la aplicación Steam y vuelve a abrirla. Si esto no lo soluciona, podrás ejecutar como administrador. Haz clic derecho en el icono de Steam y selecciona Ejecutar como administrador. También desactiva el modo sin conexión. Ve a Steam, irá en línea, verifica los servidores, consulta Steam Stat para ver si los servidores están caídos. Otra forma de hacerlo es limpiar la cache de descargas. Irás a Steam, configuración, descargas, selecciona Limpiar caché. Otra de las opciones es desactivar el firewall o antivirus. Desactiva temporalmente o añade Steam a excepciones. Y la última opción es reiniciar la red. Usa los comandos NetWinZockReset y NetIntIPReset en el símbolo del sistema y luego reinicia. Si esto persiste, reinstala Steam, haciendo copia de seguridad de tus juegos. Y de esta forma podrás solucionar este error. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!